¡Pepa! 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 ¡Hola, preciosa! ¡Hola, hola! ¡Mira a Marta que te hace cositas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dale besitos a Marta! ¡Dale besitos! ¿Por qué no te quedes así? ¿Por qué no te quedes así? ¡Hola, linda! ¡Vamos a ver a tu hermano! ¡Hola! ¡Hola, Pepa! ¡Pepa! ¿Y tú también eres Pepa? ¡Sí, claro! ¡Todos somos Pepa! ¡Sí! ¿Qué pasa con Pepa? ¿Eh? ¡Mira Pepa! ¡Mira Pepa! ¡Hola, sí, sí! ¡Mira! Quinta, quinta, mira! Quinda cosa que sea! ¡Mira mi chica! ¡Que cosa que sea! ¡Que debo! Mira a quien viene a vernos! ¡Vaya! ¡Mira a quien viene a vernos! ¿Tú sinnades no? ¿Que? Chichita aquí, aquí, así.